Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de distrumpismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi vida genial Lucharte, que cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un bravo hacer Cosas sin querer Que fui yo quien me pidió que llamo más Y no me cansé de jurarte Quiero a la segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte